Eeeh, salte guapo Se dice mejor sacleo Eeeh, dale like, dale 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 Vale, he hecho flash Buena Lo siento, Annie Le siento, chavalas que no tiene flash Vámonos Has hecho flash, arqueño Has hecho flash ahí Mmm, no me gusta nada empezar por el red, tío Con Tomás, eh Que tengo smiteo, que te lo puleo esto Está todo calculado, tío Eh, leasingo flash Vale, leasingo flash, Lucian tampoco tiene flash Y Annie tampoco, vale, chicos Ponerlo ahí todo Vale, vale Yo solo emmite también, vale Por si viene el Juna de repente, me hace un puto pelo Vale, buenísima, chicos Good job, good job Ah, que es Dark Que cabrón, que es Blizz Me Too Tengo que traerlo, oye, vamos, sí, 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 vamos, vamos Es que, bueno, tiene micro en el melón Pero bueno, el melón no se escucha Cuando le... ¿Qué tienes la Q? No, de verdad ¡No! Eso tenemos que hablarlo, tío No sé, como no lo echabas, no lo echabas Digo, lo estará guardando para que use yo la Q Avisa Tío, ponte el micro, cabrón Tío 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 Bueno chicos, vamos a ver qué tal con Sohaz aquí en jungla. Guau, tú siempre eres tú. Ya, ha hecho muy cerca. Luego se me olvida decirle, la gente me viene insultando, se mete en mis vídeos para decir, guau, que hijo de puta ponen más tiras y runas y no las ponen, en plan, tío, coño, si no están en el vídeo pueden estar en la descripción, no sé, yo es que es lo primero que pensaría, no sé. Si, yo no lo hago de hecho. No, es que no sé. Hay más, hay muchísima gente que ni preguntan lo de la descripción porque yo creo que es de cajón, si no están en el vídeo están en la descripción a lo mejor, pero bueno, hay gente así. Luego hay otra gente que me viene diciendo, oye tío, que has dicho lo de las más chicas y no las veo, tío, ¿dónde están? Y estás allá y le estás deseducadamente, ah sí, tío, están en la descripción, no pasa nada. Hay gente que viene aquí insultando, tú, gilipollas, hijo, y es en plan, tío, tranquilo, tío. Ayer me vino uno, es en plan, le bloqueé y dije, por culo, dije, tío, relaja la raja, chaval. Sería Dark. Me han robado el tren. Lo más triste del canal de Gago es que os vais al vídeo más popular de Gago y es una guía de Garem, o sea, una partida con Garem. No, ya no, eh. Ahora ya no, creo que eso es la regla. Ah, no, ya no. Pero porque es de la SSX, que si no sería. Pero es que fue un canteo en la SSX, esto es ahí con pocas visitas y ese tenía una puta burrada, era como, pero ¿qué cojones? Y algo bien lo tenía. El niño alemán versión Gago, sí, la verdad es que estuvo bastante chulo el vídeo, Y ahí intentándole animar y nada, nada. Míralo, míralo. Está en... Bueno, un momento, ¿no? O no, está en... No, está en... En la otra lista, tío. Bueno, está en una lista de reproducción de estas. Tomo. Tú busca, sí, pon niño alemán y ya está. El de Eterno, para mí es el mejor, yo creo. Sí, sí, que es ese. Tío, es que, tío, que fue como, pero ¿qué hace el tío este? Estaba tiltadísimo, ¿eh? Joder, mancho, dijo... Fue una de ajo del teclado, tío. Jajaja. Que ahora luego me ve descojonándome, tío, no me aguantaba. Vale, estoy yendo a top, ¿eh? No maximizamos la Q, vale, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo más nada. ¡Vamos, Virisito! ¡Usted puede, usted puede, usted puede! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Ven este! Joder, ¿en serio va a seguir? ¡Vale, buenísima! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Tú chop! ¡No, no te metas! ¡Qué se diría! ¡Tú vete, cabrón! ¡Tú jajaja a mí a mi rollo, joder! ¡Sí, claro! ¡Como soy el support! ¡Vamos, Raven! ¡Tienes que hacer una sección! ¡Eres el support! ¡Pero cuando estás jugando conmigo de AC, no puedes jugar como tú quieres! ¿Qué? ¡Vamos, Raven! ¡Qué! ¡Jajaja! ¡Pues ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me dejes tirado y ya está, tío! Hombre, tampoco te voy a dejar tirado. Te puedo... Creo que es el super. Creo que la función del super es ayudar a la EF. No me hago mucho caso. No, si pongo un amigo mío, la función del super es morir. Sí, también. Pero... Vender a la EF me da a mí que no. Eh... Blitz, vamos a por... Venga, va, 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 va. Tiene ulti. Tiene ulti. Uno por dos, pero bueno. Vale, le metes tú primero la Q y esa mierda. Y luego yo la mía, ¿vale? Silenciado. ¡Ah! Le jodí. Yo tengo mana, te cago en esta puta. Dios, que buena. Vale, buenísima, tío. Buenísima, eh. Tío, no es justo que me quede sin mana, tío. Bueno, manos a base. Tengo dos mil y pico de pasta y no me he ido aún, tío. Le he robado el chapete y ya que está. Toma. Me curo antes de irme. ¡Ay! Me curo antes de irme. Qué majo, tío. Pues si me va a hacer leasing, ¿no? Y me revienta. Qué buena persona, tío. Sí. Luego me lo agradecerás. Vamos a ir tanque, ¿vale, chicos? Vamos a llegar a jugar con cabezas tapas, tío. Sí. Concéntrate en hacer momentazos. Sí, sí. La verdad es que tú me ayudas mucho con este lado, porque me sueles poner en los vídeos momentos en los comentarios y la verdad es que hostias. Es más, muchísimos momentos que he sacado han sido por los momentos que me ha puesto Twitter. Lo único que luego son tantos vídeos, tío, que muchas veces me olvido. Digo, ah, este lo tengo que hacer y luego se me olvidó. Vale, pero ahora la partida va bastante bien, ¿no? A ver si me saco ya la ulti y voy a stackeándola bien. Pero ya sabéis que las acumulaciones se consiguen también con bichos de la jungla y encima quitas 1000 más 30 y pico, más o menos. O 40 más o menos. Es más, palmeo súper bien, chogas, con las ultis. Te pillas un bich ahí con 1000 de vida, plan, le metes un mordisco y vamos, la arrancas pues eso. Toda la domina. Vale, sí, ahora voy, espérate, ¿eh? Venga, vamos, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¡Vamos, blitz! Pobre velcot, tío. Pobre velcot. ¡Ah, qué pena! Te la robé, tío, sorry. Buenísima, tío. Pobre velcot, ¿eh? Debe estar ya hasta los huevos. Hostia, es que hace muy buen combo, ¿eh? Un blitz y un chogas, tío. Joder, todas las pelotas a dos manos, ¿eh? Toma ulti. Ves, es que la ulti es la hostia, ¿eh? Para farmear. Además, como me he pillado lo de la cara, el rescald de Bami. Pues bueno, farmea esto que flipas. Vale, ya tenemos una carga, ¿vale? De la ulti. Vamos a intentar stackearla siempre. Al tener ulti, siempre gastarla. Y ya cuando tengamos el máximo. Que son diez. ¿Qué haces el máximo? Dios, tío, maldad. Vale. Tengo stun. No, no, no. Ah, sí. Solo se puede... Ah, vale. De monstruos épicos, vale. Luego es por campeones seguirla sacando, ¿no? Es verdad, es verdad. Es que desde que el campeón al chocaceste lo uso una vez en todo y ya sabes. Es verdad, es verdad. Bueno, solo se ponen hoteles y acumulaciones de súbitos y monstruos no épicos. Pero luego vas consiguiendo más de campeones, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Infinito. Y luego de campeones infinito, creo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Perfecto. La verdad que está bastante chuliendo. ¡Uh! Ahí se lo ha hecho bien, eh. Van plan... ¡Ay, qué pena! No me jodas, que se queda así. No puede ser. ¡Ay, qué pena, tío! No. Mi W quita una mierda. Tenía que haberme guardado la Q. Y no echarla tan rápido. Pero bueno, chicos. Estos errores los pueden cometer cualquiera. Vale, vamos a intentar... Este es un buen ward, ¿vale? Siempre lo he dicho. Este de aquí. Este es un buen ward. Este es un buen ward. Este es un buen ward. Uy. Pues estaba me visitando, eh. No, pero es un... De verdad. Me cae más mal. Ah, sí. Solo te... Vale, vale. Hombre, es que un bardo también con smite... Pues no sé. Vale, otra carga. No, pero ya le ha hecho el combo bien. Tranqui. Al menos estoy aprovechando. Estoy aprovechando. Le estoy robando aquí. Vale, vale. Vamos a por bricos. Ah, bueno. Te os he llevado a ser mal. Y ya no. Vale. Llegas a estar aquí, Blitz. Y se lo hacíamos ahora. Y a primera vez. ¡Hostia vez! Joder, que alcance tiene la Q, eh. Xam. Muchas gracias, loco, por el follow. Se agradece mucho, tío. La verdad es que el dragón... ¿Por qué coño no hemos ido a dragón más rápido? Si tenemos dos smite, tío. Cagada, loco. Vale, siguiente dragón... Hay que estar atentos, vale, chicos. Al siguiente vamos, pero vamos. Vamos... Vamos a mi bardo. Vale. Y así dejas a Vayne, que consiga también más experiencia y tal. De esas mierdas. No puse ese Vayne. La quitea solo. Me han visto ya. Si, por eso mismo. Por eso mismo yo me he dado toda la vuelta. Es que ni que la había visto. Venga, vamos. Pues voy con Blitz. No. No. Eh... Nada. Pero Vayne, que haces aquí. Vayne, vete a farmear, tío. Que vas bastante mal. Es que me aburro en moto. Es que no hay nadie. Ya, pero es Vayne. Es lo que hay. Al principio. Ya, pero es lo que hay. Con Vayne, tío. Eh... Dime que se muere, eh. Lu, lu, lu. Mete. Es para que está aquí, Dani. Nada, ya. Ya no me hago un borrón. Ya te lo hago con la Q cuando veas que estás. Ahí está. Perfecto. Oye, ya que tienes el smite a usted el... El stun del smite, ¿no? Te vas a hacer full up. Vale, tengo ya tres cargas. Me quedan otras tres. Juega, que vine. Me están para los bros, chaval. Nada, jugar defensivo en bot, tío. Que guarda a Garroamin y esa mierda jugando campanitas y... Y demás. ¿A qué nivel 5? Necesitas la ulti, guarda. Yo sé que tengo el nivel 5 caducao ya, Nacho. Es que soy nivel casi 8 ya, tío. Ay, coño. Creí que la había pillado. Me cago en la puta. Ah, no, Blizz. Fuck me. Hombre, es Velcro, tío. Es Velcro, como te meta todo, tío. La pasiva. Es que es la pasiva, vale. El daño ese real y esas mierdas, tío. Con la ulti... Te deja, vamos. Dase un hijo. No, pero para empusear, eh. Yo tengo ulti. Ya, pero... Bueno, voy. Me estoy yendo, vale, chicos. Aguantad, aguantad. Bueno, Blizz viene también. No, voy a poner aquí el ping. Vale, aquí no tienen ward. Perfecto. ¿Te ulti ya? No. Voy a usar la flor, vale. Voy a ir por río. No creo que se meta. Bueno, vale. Voy, voy, voy. Vamos, chicos. Dios. Genial. Quédatela tú, Vayne. Quédatela, quédatela. Vale, perfecto. Es que no te la quería robar. Eh, el oso. Le puedo tirar la ulti. Tío, pero Blizz que hay, hijo mío. Ay, no le di, tío. Eh, eh. Sonia la... Sonia la torre. Sonia la torre. Buena, buena, buena. Bueno, al menos he conseguido la otra, está. Oh, le tiró. Es que el puto Lucian con el dash, tío, es súper fácil. Van a hacerse la chocacen. Si es más silencio y luego Q, porque entonces no puedo usar el dash. Pero he estado muy lejos. Ahí solo... ¿Qué hace Riven ahí? Ni puto idea. Hombre, con Blizz se la pueden hacer, eh. Pero Blizz y... Se las dasen bien ahí. Vamos, chicos. Hum... Y... Tupu du 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 du... Qué hace el otro? Se nos está muriendo? ¿Estás bien? Era una risa de muerte. Y... Que... enk. ¿Driven que coño hace? Driven pues que va a 3-4 en nuestra mano Estoy trolleando yo más Te pones maida Puto, maldito va en plan Tenía que haber flasher más tarde yo creo Pero bueno, por si acaso que luego con la Q Te remata Este es algo un poco arriesgado No, pero bueno Tengo una feta con la ulti Permitare con la ulti Voy pa' ya, voy pa' ya No tiene flasher Annie eh Yo me piro eh, yo me piro Es que Lucia me revienta Annie, no flasher no ulti Vamos vamos Perfecta Ahí está chicos Buenísimo 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 Es que Lucia me la dejaba Pero es que Annie no tiene ni idea ni hostias Bastante fácil darle la verdad Te callo Yo iba a decirle a Annie ha dicho I'm so lucky yo iba a decirle no You are so bad Gracias tío Es que tienes puto guarda con el smite tío es que Es que tío es un bug tío No hay troles Es que se parece el smite y el esteno Me veían cambio Si, ¿no? Pero si se ve claramente que el smite Es como un palo que baja pa' abajo Vale chicos, el Drake 46 eh, voy yendo pa' yo Voy a hacerme el bicho río Tu vete a Fallen Tu puse a Vayne Pusa ahora si Lo único es ese todos eh Bueno donde iba bardo macho Joder bardo osito Me coge Futamba Buena Tengo ulti eh ¿Y eso? What? Hijo de puta El despertador chaval El despertador chaval Y me cago en esta hora What? Pero si yo no puse a las 7 El que esto me ha dado todo en serio me ha asustado La ulti la ulti Nooo Buenisima Le tengo una Q Lo que la habian botrado Vale ahi esta Déjase la Vayne Quédatela quédatela Ah nos mata a todos Lo siento tio, te quité animas que era por el tema Ya que tenia la ulti Tiramos esto y vamos a la ulti Dios que susto me ha dado el puto despertador Tio no me lo esperaba Es que ademas Como no era líquido Era el culo a ti ni algo Y esta guapo ese hijo de despertador eh Ya jude Con eso te despiertas y te va copiando Por eso mismo me la pongo Porque es que yo cuando me duermo macho jude Mi sueño mas profundo Mira chicos tuinerito tuinerito No se que esto es de reoncar pero casi Uy 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 No tengo un smile ni ulti eh Si no lo ha gastado Yo tengo un smile tío Lo ha gastado o... Que tenemos un smile que tenemos a guardo tío Tranquilo Ya pero que no lo ha gastado ya Uy 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 a ver Esto no puedo joder eh Espera espera chicos Y hace blitz Jajaja Me ha hecho gracia me ha hecho gracia Periplo periplo magico Periplo magico Y se ve Y donde vas Donde vas Donde Periplo magico Lo dice el cabrón Y míralo Uuuu Oye pasa que bien Menos mal Mira como ha revintado ahí Me curo me curo Que cabrones Déjamelo abrir O... Le puse a invalquear como 5 Es a Riven tío Si la harás que la pobre ya ni se Y comí todos mis Qs eh La Q con ente Pero todas Pobre si Hola Que reh�en Una joya Ya por ese despertador Jaja ¡V Damn, me has visto mazo tú! Me salido a Jorge Pero tampoco sabes cual es tu puto.. Supuno despertador o qué? Ya pero es que se escucha muy nitido Con el puto micro Oye mal Yo escucho el triple fuerte que vosotros por eso mismo todo lo que escucho aquí alrededor es bastante nítido vale vale calculado estoy yendo estoy estoy yendo estoy yendo estoy yendo así es cabrones me cago en la puta voy a intentar robar ahora campeones vale chicos con la ulti pero si no no me saco acumulaciones vale Lug masca nobs Lug masca igual a nob pero campos es de que? tenemos campeón espera a ver si esta ah tio vale Lissim esta bien bot vale vale cuidado chicos mmmmmmm pero no esta foto huein mierda no es luisim que lo es por la vida ¿Te lo haces alguien? Muy buena Dios, tengo esto germinado De Pasiva de esta ¿No me he quedado el gordo? ¡Papá! ¡Que viene, que viene, que viene! Sí, van todos a bot, eh, van todos a bot, chicos ¡Vamos a bot! ¡Ya has gotado con la puta herda, la puta guarra! ¡Ahí te mueras! ¡Tío, has gotado! ¡Revienta algo, tío! ¡No quiero meter la puta herda y me la cargo, tío! ¡De verdad, colega! ¡Suscríbete al campeón! ¡Que se muera, tío! Nada A ver, esto Ahí le pego un hit ¡No! ¡Bleef, tío! ¡Bleef! ¡Le vi, tío! ¡Es como un tof! ¡Bleef! ¡Vale, vale, mío! ¡Le di, le di, le di! ¡Claro, tengo 10 pet, 6! ¡Center, 6! ¡La ulti, perfecto! Una carga más ¡Jugurísima, tío! ¿Cuánto te queda para la Q? ¡Tengo flash! No, no, la tengo, la tengo ¡Flas y Q! ¡Yo tengo ulti! ¡Ah, pues coño! ¡Más consiento! ¡Ulti, vamos, Bardo! ¡Ha hecho flash! ¡Le da, le da! ¡Ha hecho flash! No, ha hecho flash, ha hecho flash ¡No, se ha escuchado! ¡Eh, tío! ¡Qué chiste esta mierda! ¡Con el Pupu! ¡Con el Pupu! ¡Coño! ¡Joder, qué susto, tío! ¡Oh! ¡Jodete! ¡Tú te me mueres! ¡Jodete! ¡Ahí está! Ahora sí, voy a ir a por esto, pero vamos, porque por lo que veo es Belly, Cod, que hace son daño además, son dos APs y dos AP bastante cortecilla con la tontería así que esto no va a venir muy bien en el rostro espiritual luego ya sí, entonces tiro ya otras armaduras y no y no como un 3-6 hace daño hace daño la cabrona, eh es Annie, tío te tira la ulti, macho, el osito ese vete unas hostias, parece a McTyson, loco versión blanca tan, tan, tan pero si es una niña, ¿cómo te va a pagar fuerte? ella no el puto McTyson que tiene por un vamos, 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 chicos, chicos está Lee Sin, me va a robar el red vamos, 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 vamos está yendo, pero directo, eh haceme caso vamos, Blizz a lo mejor me la robo ya o está ahí en hierro ves, no haber gastado el la Q, tío mira, está ahí, está ahí está ahí, está ahí cariplo cabrón me va a pronunciar cu cu papá, lo que me de el listo hijo de oh, qué buena oh buenísima, loco buenísima confío bien, otra carga muy buena, tío, muy buena pasa por arriba es complicado meter una Q contra un una vez así y me ha metido esto a ni de un combo me pongo delante porque si no tengo redención no, me viene me viene por ahí el otro ves a ni no, ahí no pasa nada fuck fuck qué hace a rival oh, buena rival no, la ha jodido oh, ahí ya oh, a ese Zonya se la ha hecho, eh le ha jodido a la un día a Belkoth, pero tienes que venir con nosotros cuidado, eh, chicos cuidado defenderme eso al contrario, eh eso a momentos dice Roestelar sí, la verdad que ha estado muy bien, eh ha sido nadie luego si nos escapa no 20 para acá si, qué pena eh, salgo ya, eh va, nos han roto el inibis tío shit shit buenísima vámonos buenísima, tío una cara más tiquetín más ilusión es que es súper difícil dar a malo tío pues pero pasa que unir ahí está pero me los huevos a la puta el cox de mierda hasta matar tu madre hazte el Nashor hazte el Nashor no, no te pido mucho asco, tío ya, ya veo ya, sí mando dragón dragón o varón es que no te entiendo bien varón, ¿no? dragón no es más fácil dale papi dale hombre, te voy a usar el inibis al final que así lo usamos tú y luego yo pero si tú cuando queden 2.000 o así y luego no toco la ultima te lo comes al de este no, no tengo la ultima esperamos no, no, no ahí está ahí está los dos ya joder el puto guía ay, me lo he quedado encima y si me como a este me ha dado una carga me ha dado una carga en serio su oso cuenta como 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 si fuera un dragón o algo o qué en serio tú que me ha dado que he crecido que he crecido pues ahora miro en el streaming pero vamos yo diría que sí sí, creo que sí pero sí vamos a ir a por la warmog si fueran todos todos AD y tal pues a lo mejor me pillan una malla de espinas o algo así o una ofensa pero como son ahí medio AP medio AD y los dos APs tocan también las pelotas pues mira me pillo jugar MOV que la vida viene bien para los dos y ya está Alexia muchísimas gracias por el follow siento mucho si no te lo dije antes Alexia me pillaría así en plena acción creo que sí que te han hecho más grande uy bardo run como corre el puto bardo te está quitando el blue ya pero no puedo hacer nada tampoco estamos jodidos ahora tenemos mid no 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 ¿dónde va Blitz? va a llegar a Blitz Blitz no aguanta no buenísima esa ha sido buena buenísima esa buenísima ha sido como no estoy quietecito oye pues te llegas a saltar Arlissín y le pillaba con la combo estaba bien preparadito ves tu atención como es gracias por el follow se agradece mucho chicos que de mierdas vale ya esto es intentar pillar a Blitz pero es que estás tú que llevo mañana oh nul chicos uy esto es el suerte lo de Annie vale lo tuyo nada esto es esperar a que Blitz pille con una cuya vas a esperar a que Blitz pille vamos Blitz confiamos en ti amigo ahí está buenísima ya está buena 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 buenísima ves a gente te lo he dicho si esto es esperar a que Blitz pille uy ¿en serio? oh no espera va vamos vamos ¿lo metáis? ¿lo metéis? vamos vamos Annie Annie va ha gastado el heal eh Lucian no tiene heal tengo ulti eh what buenísima silencio buenísima ahí está justo vámonos buenísima tío timing ¿no? ya si ¿verdad? hostia digo lo he hecho súper justo tío además no les habría dado tiempo ni a hacer flanio ah que risas mirar a la torre de medio que la voy a tirar yo ahora ¿sabes? que no está bonito riven me has robado el red no me robaste no me robes también los pajaritos cabrón Fuzi muchas gracias por el follow vamos a vender ya la joya que tampoco nos hacen nada ya vale llevo ahí mis once acumulaciones si es que es eso lo que tenemos que hacer es esperar a que Blitz pille con la Q y ya está ahí él pilla pillo yo luego con la Q y hasta estuve se escapan de eso mañana lo que haces lo que haces de los minions estos van al dragón aguantar porfa que yo me voy a top y pulseo eh, yo he tirado rápido a top que nos tiran bot ya, es que es eso no, vamos a ahí, buena ulti te pongo una cura estoy 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 pilla velcote, pilla velcote pero que nos tiran inhibidor tios malo frike podría ir vamo blitz, pilla 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 vamo blitz vamo blitz vale, aprovecha y blitz blitz blitz, buena buena al menos si lo hemos cagado ya un poco pero vaya al dragón, vas a drown vas a drown puedes acabar? vale, muy buena eulie que diga vain 3dric Tercer Infernal, eh? Es de montaña, lo digo Me hice bien en ponerme la runa de policía de ataque, por favor Me paro bastante rápido con la tontería de una, al final El army sobre todo ¿Qué haces, tío? No es mala idea ¿Por qué acaso? Venga, a 2.000 lo es mi cama No, no, si tengo... Edmire y ulti El triple que tenemos aquí Vale, cuidado, eh, chicos Me piro, me piro Vale, tengo Warmog Y ahora por el ángel... Sí Bueno, el ángel o el... Hostia, es que a lo mejor un velo de lada no estaría mal Más que nada por ver el cocio, esa mierda Pero me lo quitan muy rápido, yo creo Buenísima, chicos Vamos, chavales Que esto te ha ganado Muy buena Bien, 12 cargas ahí Vamos a... A ver un tío A ver un tío Oh... Oh... Esa ulti delisín... Qué perra No, está puseando aquí Ok Que puse... Tiene azul Vamos, Blitz, confía en tus bracitos Vale, intenta tirar esto rápido Hostia, qué perra Qué campeón, no? Qué te ha hecho flash, verdad? Contraskill, no? Sí Sí, flash y ulti Sí, porque si no lo has visto, no lo he visto ni yo De repente, pum Te la has caído bien ahí, vamos Un campeón La ha hecho bien, la chavita ahí La Kutani Ya, pero... Por eso, tú siempre que vayas a tirar torre, vete moviendo siempre, tío Nunca te quedes quieto Pero es que si hemos flabido ahí Más flash a vista, tío, no me esperaba eso Ya, ya, pero aún así Tú siempre que vayas a tirar una torre, aunque estés solo Que ahí no haya nadie Vamo, Blitz Tengo la ulti, eh Vamo, Nisho, eh Vamo, Nisho, vamo, Nisho Sí, sí, sí Vale, el gunplan está en top ¿Qué es eso que le mande en el cabo? Vamo, Blitz ¡No! ¡A esta mierda, no! Tío, 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 tío Nah, vámonos, vámonos, vámonos Y ya... Riven, ¿no? ¿Dónde va la Riven? Tengo ulti, eh No tengo ulti Yo esto es esperar a que pille con bracito el otro Yo lo voy silenciando, ¿vale? Oh, buenísima, buenísima, eh La Q, la Q Vámonos Ese es Mike Básicos, básicos Uy, qué cabrón Ahí no lo he temiado bien, eh Vamos a top, top, top Ya está, chicos, ¡vamos! ¡Ah, me lo ha dado! Muy buena, eh Me ha echado bien Riven ahí Ese flash W Me ha echado el de puta madre No te ha pedido, hombre No te ha pedido, hombre No hay que pedir mis cojones ¿Vas a pulsar esto rápido? No podemos Joder, qué grande soy, ¿no? ¡Hostia! ¡Ah, muerto, ratos! ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? Qué tola hay ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Que tengo la ulti! Vale, bien, perfecto Otra carga más Di que sí ¡Vamos, vamos, vamos! Terminamos, eh Está en plan vivo Pero yo creo que te podemos terminar eso, eh Y no le da, venga, tío No, pues no podemos ¿Quieres dejar de hacer gilipollas en el peri? Si, no, el otro también ¿Puedo perder la partida, gilipollas? Que no podemos ganar Que yo no pego, chulio Ya, pero, tía Al menos, dale a los minions Que con la pasiva Me los vas quitando Que estaba aquí Aquí había una fila de minions Tú que flipas ¡Vamos, paletes! Perdón, perdón Y me hago un vato Y se ponen gilipollas a jugar con el peri, Blacky Gilipollas, tío Como perdamos, tía, final Es que te diré, hostia Que sí, que no íbamos a ganar Pero al menos me había que quitar los minions estos de aquí Que había aquí una fila, chulio Tú, tía, necesito acabar Nada, por favor Eh, que alguien quite ese guap Va, quita el guap tú A mí quiero... No, no, no lo quite No lo quite, no lo quite A mí, a mí A mí, a mí Métale, a mí Métale, métale A tu casa Con lo que estoy leyendo por aquí Por el streaming Creo que alguien ha pedido un campeón Y como no lo traigo, está enfadadito Y esas mierdas Es tan simple como no es lo que dice Timo Es mi canal Subo lo que me tengo que hacer de las pelotas Ya si os hago caso o no, pues Depende de mí, ¿no? Vamos aún así, coño A lo mejor no me apetece traerlo A lo mejor ni te he leído Vale, buenísima Ahí está, chicos, chiqui Ahí está, ahí está, así que nada, chicos Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Y comentaros en la caja de comentarios Que os ha parecido Y recordaros que al lado del botón de suscribirse Hay un botoncito muy bonito Que es una campanita Vosotros darle No, 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 no No, no